Un gusto enorme poder estar con todos ustedes en la hinchada del Atlético de Madrid. Ya se habrá dado cuenta que hoy estamos en el Estadio Metropolitano. Les habla Fernando Palomo junto a Mario Alberto, el matador Quimpes. Está por venir este encuentro de ida de la semifinal, es un duelo fantástico. El cuadro colchonero, el Atlético de Madrid, estará enfrentando al Inter de Milán. El único temor que tengo Fernando es que nadie quiera arriesgar para no perder. Así que vamos a rogar de que este partido sea tal y como lo habíamos presagiado. Intenso y con goles. Morata, el delantero español que es el foco de atención para este partido. Hay que tener en cuenta que esta competencia es bastante difícil y sin embargo, él está ocupando el segundo lugar en goles. Morata, el delantero español que es el foco de atención para este partido. Morata, el delantero español que es el foco de atención para este partido. Con titular del Atlético de Madrid, Jan Oblak, bajo palos. Savic trabajará junto a Hermoso en la defensa. Llorente saldrá con Koke en la mitad de la cancha. Y arriba Griezmann formará en ataque con Álvaro Morata. Recordar el intercontinental del 74, el Atlético de Madrid le gana el rojo. Díganse, pero parece medio raro, porque Independiente tenía que jugar contra el Valle y no contra el Atlético. Pero los alemanes, que habían salido campeones, esa fecha la tenían ocupada. Así que tuvo que jugar el subcampeón que era el Atlético. Y le ganó el gol. Acá los tienen a los titulares del Inter. Garantía en el arco con la titularidad para Jan Sommer. Bastoni trabajará como compañero en la defensa de Acerbi. Várela saldrá con Enric Mistarian en el medio campo. Van a tratar de jugar arriba con dos delanteros para atacar el arco rival. Será el Inter el que mueva la pelota y ya está todo listo. ¡Nos ponemos las pilas! Sigue adelante, buena conducción. Griezmann. Todavía no encuentra el espacio. Guardando bien el esférico. Morata. Y ahí busca generar algo. Aquí con el 3-0. ¡Ahí está el 1-0! ¡Soy el primero de la semifinal! ¡Cuán importante puede ser este gol! ¡Importantísimo nada más! Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que tiene un ataque espectacular porque la presión viene arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue pronta y le quedó el espacio suficiente para parar. Agarrar manparada a la vejez. Álvaro Morata. Se viene a la lente ahora pisando el campo rival. ¡Está solo, está solo frente al arco! ¡Gol! ¡Llega un nuevo tanto! ¡La diferencia es ahora de dos goles en la pizarra! Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada al torneo gol. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco. ¡Gol! Y por ahora sigue con la pelota. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Bien, ahí con el esfuerzo sigue en juego. Balón que se escapa, será saque de banda para el... Ha mandado un gran pase. A ver si esto trae peligro. ¡Puede llegar el escuento! ¿Cómo hizo para tapar esto? ¡Solanoğlu! ¡Victorio! ¡Y está! ¡Gol! ¡Con este se meten de nuevo en el partido! No vamos a decir que no fue un tirolinco, ¿eh? Con un efecto que va curvando la pelota de adentro hasta alcanzar la red. Ahí quería terminar. Con lo bien que lo llevaba, este fallo hace de que la diferencia cada vez sea mejor. ¡Gol del Inter! Reanudamos el partido con el Inter, acariciando el empate y están jugando para conseguirlo. En el Metropolitano se termina la primera parte con este silbato. Me imagino que el hinchado está satisfecha con su rendimiento hasta el momento, ¿no? Por favor, equipo a pelear. Suena el silbato y nos ponemos las pilas con el Atlético de Madrid que quiere definir temprano la victoria en el segundo tiempo. ¡BETA! 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 Federico Di Marcos. Va para Marila. Me estarían. Ahí está Lautaro Martínez. ¡Ahí está! ¡Y puede ser! ¡Pegue en el polo! Ahí termina la jugada parece Comandando el ataque está en conjunto con el Chonero Y si es Griezmann Recorta bien y Valaria Saul Díguez Sombra la tapa y esto sigue Y el arquero le niega el segundo Qué gran oportunidad desperdiciada Pinta bueno este tiro de esquina para que el Atlético de Madrid lo pueda sentenciar Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Ha sacado bien el peligro Griezmann Griezmann Volvieron a pasar por Coque ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más De aquel nuevo Nina Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo ¡Viene el principito! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Correcto! Ya soltó la diferencia más amultada Bueno señores Vamos a ver otra vez esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro La verdad Lo hizo de una manera maravillosa Aguantó todo lo que se le venía encima Y esa pelota Que toque el gol Ahí se prepara el contraataque Hay opciones ¡Qué habilidad para pintarse rivales! Parecía buena Pero era el botón equivocado Digo, si estuviera jugando en videojuego Se equivocó de botón Lautaro Martínez Federico Di Marco Mixtariel Mixtariel la controla de nuevo Si termina el partido El cuadro colchonero Puede festejar un gran paso en esta ida Señores, ¿saben cuál es la clave para llegar a la final? No confiarse Está bien La ventaja es importante No lo vamos a negar Pero estamos en una semifinal Y los partidos se pueden llegar a cumplir Sin duda Tuvo una buena actuación Cumplió con todas las expectativas Buscó asociarse Permanentemente Ser jugador de equipo Le salió redondito el partido Hoy, Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol